Atención cantantes, vocalistas, directores o delegados de conjuntos musicales, requintos, arpas, danzantes de xaxas, guanquillas, payas, caporales u otras agrupaciones o solistas. La Municipalidad Provincial de Yungay, promoviendo lo nuestro, realizará filmaciones en tu caserío, comunidad o el lugar donde residas para ser promocionados de forma gratuita por el programa Canta Mi Tierra y será transmitido por el Canal 15 MPJ Televisión y Huascarán TV Canal 13. Es el momento de hacerte conocido. Pasa la voz e inscríbete hoy mismo. Si quieres conocer más detalles, comunícate al celular 953-12-2809 o al 956-90-9477. Aprovecha esta gran oportunidad que te da tu municipalidad y promocionar tu talento musical. Recuerda, las inscripciones están abiertas en la unidad de imagen institucional, tercer piso del Centro Cultural. ¡Inscríbete ya!